Una jugadora de la Aston Villa rechazó una gran suma dinero que le ofreció el rival de OnlyFans. Alicia Lehmann es una de las jugadoras más populares del mundo, pero no solo por sus cualidades deportivas. ¿El motivo? La delantera de la Aston Villa fue rival y pareja de Ramona Bachmann. Para luego formalizar una relación con el brasileño Douglas Luiz, la cual terminó recientemente por la exposición mediática que comenzó a generar la atacante de los villanos. Ahora, su nombre volvió a estar entre los principales portales europeos por la decisión de rechazar una propuesta del principal competidor de OnlyFans. La información la brindó el medio británico Daily Mail y aclara que la Suiza se negó al ofrecimiento de 100.000 libras esterlinas, unos 120.000 dólares a precios actuales, para producir contenido en la plataforma MyClub. El sitio está en auge y la buscó para que sea la embajadora de la marca. Su formato es similar y no varía mucho al de OnlyFans, por lo que Alicia era solicitada para crear contenido. Eso sí, según el mencionado diario, la propuesta no exigiría que Lehmann se hiciera fotos desnuda o necesariamente sensuales, sino que llamaran la atención sobre su belleza. Mike Ford, vicepresidente de la compañía MyClub, había emitido un comunicado con el interés de contar con la delantera europea. Dada su creciente legión de seguidores, ¿qué no hará, sino aumentar a medida que se acerque la Copa Mundial? MyClub quiere hacerle una oferta. Puedes publicar fotos de entrenamiento y responder personalmente a las preguntas de los fans y no tener que lidiar con gente en tus mensajes directos 24 7 pulgadas. Le dijo al empresario, ofreciéndole que el 50% de las ganancias sean destinadas para apoyar la primera división femenil de Suiza. Sin embargo, el pedido no prosperó. Mandy Rose tuvo uno de los reinados más largos en la historia de la WWE, una empresa estadounidense de medios y entretenimiento. Integrada por el área de la lucha libre profesional. Sin embargo, de un día para el otro. La marca decidió despedirla. Pese al duro golpe que significó este hecho, la luchadora de 32 años encontró una oportunidad de enfocarse exclusivamente en la venta de contenido digital para adultos.